¿Qué tal amigos de Pescas y Encantos de Millano? Deseándoles a ustedes hoy el mejor día de sus vidas. Quiero dar un saludo muy especial para todos nuestros seguidores, en especial para nuestro amigo Franco Quintero, para nuestro amigo Iván Imarino de Pescadores de Pereira con quien hicimos este video. Quiero dar un saludo muy especial también para nuestro amigo Francisco Ortiz en Santa Marta, para nuestro amigo Giovanni Suárez en Bogotá, para el profesor Edgar Moreno Torres en Villavicencio, para la callada de Héctor Jaime Uribe y Germán Villamil en Pereira, y para nuestro amigo Raúl Fajardo en Bucaramanga. Ahí como vemos la luna llanera, aquí cerca del río, Guamal, mi amigo aquí. y el reflejo de la luna, y ahí la luna, aquí son las acuas del río Guamal. Bueno amigos, aquí estamos de nuevo con el chef número uno Franco, vean. Porque nadie más cocina. Ay, esto es berraco, aquí ninguno cocina, así ven, mire, que estoy sintiendo la buena chunchulla. Pero espero la verdad, la llena. Vean amigos, vean. Arepitas. Vean. Miren como va a remasar la arepa al hombre, ese sí sabe coger la arepa. Como en el batallón. Vean. La misma huevonada. Señora. Exactamente. Ese man si no se vara. Con mantequilla, huevo, sal y azúcar. Exactamente. Y areparina, obvio. Pues miren, aquí ya tienen el pescado listo para llevar. La manera como se hace este pescado así es con meterlo en agua super salada. Y después se pone a escurrir y se pone aquí al humo, amigos. Vean. Esa es la manera para ustedes mantener el pescado cuando no tienen hielo. La mejor manera para guardar usted y proteger el pescado. Para que no se les vaya a dañar o se les vaya a pichar. Amigos, aquí estamos en el río Metica con un nuevo método de pesca que estamos utilizando. Con las bollas y con tripa picha. Para cazar las famosas capacetas. Mire, amigos, como ustedes se dan cuenta ahí, aquí estamos con mis amigos pescadores de Pereira, con mi amigo Franco, con mi amigo Iván y con mi amigo Marino. Y el más famoso de los famosos, vean. Ahí está tirando las bollas. El señor muerde almohadas. ¡Dámenlo! El hijo de madre. El hijo de madre es el Hugo Chinchilla. Mire, amigos, ahí van. Como ustedes se dan cuenta, amigos, ese nuevo sistema método que estamos utilizando acá, con bollas. Y con tripa picha. ¿Qué hay más? Dos. Bueno, amigos, hay unos que están brincando. Esa barra que está allá, esa partecita de la orilla. Están cayendo las bichitas. Vamos a ver ahorita más adelante qué es. Ya van las bollitas, amigos. Bueno, amigos, esa es la verdad que se fue, sí. ¿Esa se fue? ¿Esa una? ¿Para arriba? No, no se ve nada. Bueno, esa... No podimos nada. Está buena. Bueno, amigos, esa cuadradita parece que cayó. Esa que viene ahí. Ahí cayó el primero, vean. Ahí, papá, es un barbiancho. Cuéntenos. Cuéntenos ahí, cuéntenos ahí. ¡Mira esta belleza! Coja esa, coja esa. Coja, 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 mire, mire, otro barbiancho. ¡Uy, qué belleza, amigos! Vean, vean eso. Esto sí es pesca, papá, vean. Aquí vamos, papá, aquí vamos. Vean, papá, coja esa, coja esa. Ya la limpiaron. La limpiaron. ¿Ese otro? ¿Ese otro? ¿Ese otro? ¿Ese otro? Cuál, 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 ¿qué cae? Nada, nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué cayó en este, amigos. Nada. Esa belleza de... de barbianchos, amigos, vean esas belleceras. Miren esa belleza de barbianchos, miren esa belleza, amigos, vean, miren eso. Qué belleza, amigos. Vamos a ver estos, amigos, que cayeron estos. Miren ese, miren ese que cayó. Enredado. Está enredado. Papá, vean otro, otro, vean papá, otro, vean unicuro, vean, cayó papá, vean, ay, 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 qué belleza, dijo el señor Asno. ¿Alla qué tiene? ¿Alla qué tiene? ¿Ese ya tiene? El tiene un Mapurito. ¿Ese es el Mapurito? Mapurito no ha caído, ¿no? cañas, cañas. Bueno, papá, ahí está el otro, vean, 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 ay, papá, vean, la capacita, vean, vean la capacita, amigos. Vengan para acá, y nos la muestran una vez acá, amigo. Mi amigo marino, vean, esa capacita, vean. Vean, 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 vean. Bueno, vamos a mirar qué tiene este. Tiene pescado. Sí, tiene pescado, papá, tiene pescado, tiene pescado, papá, tiene pescado, no va a dejar ir por el chile. Uy, vean, papá, otra capacita. Ay, 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 qué belleza, amigos. Grandísimo, eh. muéstrala, 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 amigo. Oh, yo quiero ya. Si ella es ya. La fe es ya. Si ella es ya, vean, vean, esa belleza, amigos, vean, qué belleza, amigos, vean eso. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Cómo la ven, amigo marino? Hermosura. Amigos, ese está grande, ese puede estar grande. Un palo. 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 No le hagas nada, no le hagas nada. ¿No le hagas nada? Enreda un palo acá, hay que ir en palo. ¿Cuánto tiene ese? ¿Tiene 3 libras? Tiene 3 libras, vean. Me dice aquí, mi amigo blanco. No, es 132 centímetros. No, mija. Vean, vean. Ya pasa. Sí, ya pasa. Usted tiene la medida. Más o menos 37 kilómetros. Más. Más. Tiene como 40. Sí, como 40 mil. Yo la tengo muy grande. Como se encarna la tripa podrida. Vea, ves. La tripa pincha, vean, amigos. Mire, resulta que este se acaba acá arriba. ¿Cierto? se deja el ojo, se mete por acá, normal, deja este espacio. Se jala, para que apriete la vaina. Vean. Ahí ya está. Empezamos a voltear, a voltearle, a voltearle, a voltearle. Buena tripa. Ya por aquí empezamos a chuzar, le damos otra vuelta, volvemos y chuzamos. Otra vuelta, volvemos y chuzamos. Y le cubrimos un poquito la punta. Y ahí fue. Ahí ya quedó listo, el anzuelo. Listo, ya. Y la manera más fácil de poder escarnar un anzuelo. Esto es para ponerlo a los tarros, pero también funciona para cuando, claro. Bueno, listo, señor. Esto es como ya le cuentan, amigos, de aquí del canal Pescaros de Pereira y de pesca sin caso de villano, como es que se cargan los anzuelos. Y de la misma manera se ponen aquí los tarros también para que no pieran tanto de esencia. En una tapita o algún lugar donde no empiece a botar el olor. El olor, exactamente. Porque esto es lo que les gusta. Sí, el olor. O sea, el olor es el que atrae al pescado, amigos. Y ahorita le mostramos bien cómo se tiran correctamente para que puedan afilar varios en el mismo tiempo. Ahí está. Afilar es. ¿Picar? Picar. Cuando abrilas sigo aprendiendo también lo que llamamos es picar para desabilar. Picar abriló. Bueno, amigos, comenzamos con la segunda botada de bollas. Mira, amigos, la manera como se van botando las bollas. Se van botando poco a poco las bollas, amigos, vean. rápido, rápido, rápido. Ahí van, ahí van. Se les botan las bollitas, la boya, la boya. ¿Dónde están las boyas? ¿Dónde están las boyas? ¿Dónde están las boyas? La boya, la boya. Ahí como ustedes ven, vean. Y de amigos de Pesca Sin Cano de Millano, para los amigos de Pescador de Pereira, para que se den cuenta, los seguidores de Pescador de Pereira, y los invitados, para que se suscriban al canal de nuestro gran amigo Franco, para que se suscriban al canal de él. Se suscriban también al canal Pesca Sin Cano de Millano, amigos, vean. ¿Tocamos allá? Hay un pesca ahí, vamos a ver que es un amarillo con sierra. ¡Agricito! ¡Agarralos encima de la cabeza! ¡Jale duro esas pichas! ¡Jale duro esas vainas! ¡Pare, espere! ¡No! ¡Pone la pinza! ¡Pere, espere! ¡No, no! ¡Corte esas vainas! ¡Jale las bichas esas! ¡Las ramas! ¡Jale las ramas! ¡Las ramas, huevoco! ¡Reviente las ramas! ¡Reviente las ramas! ¡Está cogido! ¡Jale el pasto que no revienta! ¡Nací una... con sierra! No, amigo, ahí van las bichas, ahí no, parece que tienen pescado. Hay una que está allí atrás delante que lleva el pescado volado. ¡Y mire ese, ese de allá! ¿Cómo que lo vamos a hackear? ¡Mire, mire! En elarde, en el bebé. ¡Está rod untando! ¡Uy! ¡Joder! Es el galo. De guidano, vea. ¡Ah! Es un incartor too como la... ¡Pile, pile! ¡Es como lo mueve! ¿Cómo lo mueve? Es ese grande Y ese adelante saque los reboletes para el lado y lado. Miren aquellos amigos como van. Sí, ese es el que quedó en red allá. ¿Aquí cuántos se botaron? Ese que va adelante le metió gasolina de avión. Allí adelante va. Oye, perdí el año hace rato. Vamos a sacar a aquel. ¿Este? Sí, ese. Ese está pero bueno. Miren como lo jala de bacano miren. Vamos a llegarle. Déjenme mirar, déjenme mirar. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. ¿Por otro lado? Eso, eso, eso. Hay una mamá sierra. No, 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 no. Vamos a liberar amigos. Esta es para liberar esa sierra cagona. Ahí va mi hija ahora. No, 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 no. Bueno amigos, allá adelante va una. Va que pide cuerda. Sí, sí. Está en silencio. Mira allá adelante. Mira, mira cómo va. Mira, miren. Esa tiene buen pescado. Esa tiene buen pescado, vean. Sí, señor. Eso puede hacer trampa. Eso puede hacer trampa. Eso puede hacer trampa. Ahí, señor. Ahí vamos. Eso puede hacer trampa porque está muy duro. Sí, esa cosa está dura. No, 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 no. Eso puede hacer un poco de caldo. Eso puede hacer un poco de caldo. ¿Qué tal? No, no. No, no. Vecino, vecino, vecino. Vecino. Vecino, marino. Marino. Sí. Vos te desee ese caldo ahí como te puedas. No, no, no. Pero espera que pases por la cámara. No, no, no. Te la tiraste al lado. Pero en la... Le quemas que todo en la cabeza. Bueno, amigos. Aquí estamos ya debajo del puente de Altamira, vean. Aquí, detrás de las boyas. Oigan, llevan todo. Esto lleva NPR. Sí, pu*****. Sin correr. Pero es que va toda. Bueno, amigos. Aquí vamos a coger uno que ya tiene pescado. Ahí va. El cuadrado. Mira, amigos. Miren, miren esa. Esta está de pescado. 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 Ahí viene. Ahí viene para subirse. Quiere subirse. Mira, mira. Mira cómo va. Miren cómo va con el pescado. Miren, miren. Miren cómo va, amigos. Miren aquella. Miren aquella. Miren. Miren. Por este lo van a ver. Ahí se lo saca. Eso. Coja la ver, papá. Coja la ver. Coja la ver. Miren esa belleza. Ay, papá. Eso sí es belleza. Ay, papá. Qué belleza. Mira, allí va la otra. Allí va la otra, amigos. Vea. Eso va como a mí. Miren, miren esa belleza, amigos. Miren esa belleza, amigos. Miren esa belleza, amigos. Qué belleza. Dijo el señor burro. Con hígado. Mire. Ah, con hígado. No, sí ven muchachos con hígado. Y ahí está, queda hígado. Vean esa belleza, amigos. Uy, esa lleva nitro. Esa lleva nitro. Vean. Ese vato. Esa fue la primera que salió, ¿no? ¿Quién salió? Ah. Bueno, esto, muchachos. Muchachos. Ahí está, depende para otra. Pila con esa. Muy chistela. Mira, amigos. Mira, amigos. Aquí ella cómo va. Buah, chico. Esa va pero a todas, amigos. Vean eso. Bueno, muchachos. Vamos a recoger la que llevaba nitro. Vean. Este semezcado tenía nitro ahí. Y ahí va el hombre. Vean. Mira, anda más que la canona. Como les parece a ustedes, amigos. Vean eso. Vean. Bueno, muchachos. El hombre va a miris sin gasolina, vea. Ahí va, papá. Ahí está, cójala, papá, cójala. Ay, mire cómo le va a pagar yo, mire cómo le va a pagar yo. Ese si se ve, ya tienes nitro. Me reviento de la motora. Tiene pura gasolina, vio ese pescado, vea. Mira, 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 mira. Ustedes juguen los juguetón. Saca, juega, juega con nosotros, vea, vea. Saca, juega con nosotros. Saca, se salva remo. Saca, se salva remo. Cá se voló. Ah, cómo la ve. Sí, tiene buena batería. Ese sí tiene buena batería, amigos. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Miren, mirenlo, mirenlo, mirenlo. Bueno, muchachos, muchachos, cáigale. No, no, pero vamos a marcar, yo estoy de hijo de madre, vean eso. Por otro lado, por otro lado. Ahí está, ahí está, ahí está. Póngale pilas, cógalo, 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 mijo. Vamos a ver qué... Ay, güey, ay, no, 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 un ciego. No, 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 miren ese ciego que no sigo. Miren, ese es el ciego, miren el que corre tanto, vean. Miren el que corre tanto, vean, qué belleza. Vamos, ¿qué es el ciego? Bueno, vamos a ver qué ese tenía pescado, ¿no era? Nada. Ese es el que tiene el pescado, vean ese, ese. Está enredado en ese palo, mano. Uy, pues, pucha. Tengo que tener cuidado para sacarlo. Este va a ir otro ciego. Porque tenía nitro. Adelante. Yo le meto la mano, pues. Está enredado, está enredado. No lo siente. ¿No sirve pescado? No, no tiene pescado. ¿No tiene pescado allá? No. Se soltó, hermano, vean, pescadito se nos fue. ¿Cómo la vean, amigos? Vean, qué belleza, papá, Biancho. Ah, aquí con galindo blanco. Y esto, papá. Pues las tripas bien pichas, vean. Vean, tengo a Jesús ahí. Sí, mirar a los objetivos. Sí, señor. Vean a Ivancho. Vean a Ivancho. Ah, cómo la vean. Iván, al duro. No, sí. Es el propio, vean. Es el propio. Es el maestro, maestro. No hagan si no venir. No hagan si no venir. Quieren los que venir. Cordialmente invitados todos. Y aquí todos regalados. Hasta el combustible. Muy baratísimo, mijo. Se las enseña gratis. Aquí vamos, amigos. Gracias a Dios que nos fue bien hoy. Hicimos una pesita buena con bollas. Pesca con bollas aquí en el río. Y con todos unidos. Con mi amigo Franco, con mi amigo Hugo. Y aquí te sabe la fluya, la nana. Deputado de Meta, mi cariño, de Villano. Aquí vamos, amigos. Está en el aire, vean. Está en el aire. También digo que se escache al agua a parar, vean. ¿Cómo la ven, amigos? Ni nada es caer, ni nada es abajo. Ni nada es para que se hace un clavado. Amigos, miren los famosos aruco, vean. Ahí van. Los pagen pisco, vean. Miren esas bellezas, vean. ¿Cómo ustedes lo ven, amigos, vean? Vienen esas bellezas, vean. Los pagen pisco, vean, 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 amigos. El famoso aruco. ¿Qué tal? Los colibríes, te ponen grandes. Miren, no es colibrí, vean. Son colibríes, aquí mi amigo Franco, vean. Llegarlo, grabándolo. Oye, en la rima le pegan la carrera y llegarle. Para que los coja volando. Ah, sí. Oye, es que le salen pura incomoda. Esa es belleza vean, el famoso aruco Vean, esos son los piscos de aquí arriba Son más grandes que un pisco Miren amigos, es una vaca pescadora Miren la belleza Las vacas que ya no pescan también Pégale la carrera de mano, ¡alto! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡No se cae por ahí hermano! ¡Vale marica! ¡Para otro lado que le venga! ¡Está gordita! Miren el buen fogón, la buena Echándole aquí el humito al pescadito Para que quede bien ahumadito Puro estilo pescado moqueado Y miren esta joyita aquí vean Todo bacaneado el hombre aquí al pie de Franco Quiere que Franco lo hace Ah, el hombre Esa es la mascota aquí del canal vean Se llama Romeo Amigos, hoy vamos de nuevo a pescar con las famosas boyas Y con tripapicha Con hígado picho Aquí en compañía de nuestro gran amigo Franco Quintero Pescador de Pereira De Hugo Chinchilla mi compañero de pesca Los marinos y el viejo y el viejo y bancho La gran voluntad de mi Dios yo sé que hoy va a ir muy bien Vamos con esa mentalidad positiva de que vamos a hacer excelentes pescas Amigos, aquí comenzamos de nuevo a agotar las boyas Vean Pársala 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 No se hacen No se hacen No. Ahí van las boyas Ocho, ocho, nueve ya, ya Bueno, amigos Aquí al parecer En este cayó Pescado M車 Esta bien MED M alcohol No raza Era A Macorre Este es el motor de fino Como tiene Cállate Este no le esta mamando gallo porque este man tiene brazos largos y no lo pudo agarrar. Ahí 200 metros llevando el marechón en el cara. El ave va agarrando. Este está grandecito. Es una pesca con bollas en el río. Miren amigos, miren esto lo bonito de la pesca, amigos. ¿Qué va a ver papá? Miren, una capacética. Miren la belleza, amigos. Pero si esta buena. Claro que si, papá, vean. Te agarras el chico y le vean. Ve a coger el palo. Ve a coger el palo. Las famosas gatas, ¿verdad? Están bonitas. Aquí están las nombrices que van a llegar a pescar de cochinos. Que belleza. Esta belleza. La ley, 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 ley. ¡Gracias! ¡Gracias!